hola bienvenidos yo soy pavro pesa terapeuta numeróloga coach en creación deliberada y hoy estoy aquí para hablarte de cómo evitar reducir el estrés si bien sabemos absolutamente todo lo que pensamos y sentimos afecta a nuestro cuerpo afecta nuestro entorno y nuestras relaciones y absolutamente todo entonces nosotros estamos habituados a estarnos protegiendo de algún peligro que creemos que puede suceder que está en nuestro inconsciente básicamente se hereda a nuestros genes este esta sensación de protegernos esta sensación de peligro de sobrevivir que tenemos insertada desde eones de años pasados por nuestros antepasados que tenían que protegerse de un un montón de cosas pero hoy en día nuestra vida es muy fácil nuestra vida es muy fácil en el sentido de las cosas que nos teníamos que preocupar antes ya no como ya no nos persiguen leones ya no tenemos que cazar todos los días pero nuestro pensamiento de tener que protegernos está insertado el miedo la sobre la sobrevivencia y todas estas cosas y esto genera cortisol en tu cuerpo y genera estrés así que primero entender qué pensamientos activa en el estrés va a ser lo que va a ser que puedas disminuir el estrés y lo que activa el estrés es simplemente en la mañana recordar todas las cosas que tienes que hacer para que tu vida funcione ejemplo tengo que mandar tales mails tengo que generar tanto dinero tengo que hablar con mi esposo de esto porque nos peleamos o con mi hijo de tal cosa porque no están funcionando las cosas así que cuando tú te levantas la mayoría de las veces lo que haces es llevar tu atención a las cosas que tienes que solucionar las cosas que no están funcionando en tu vida pero si tú te pones a observar un poquito qué sucede justo en cuanto te levantas o sea cuando estás entre dormido y despierto inclusive cuando todavía no te das cuenta de que ya amaneció estás en un estado de eterna paz estás en un estado bendecido te sientes tranquilo te sientes reseteado porque cuando duermes dejas de generar momentum dejas de generar pensamientos y emociones que están creando tu vida entonces esto hace que tus células se regeneren que entres a un nuevo momento y cada que entramos a un nuevo presente tenemos la oportunidad de elegir pensamientos que si nos nutren así que lo que tienes que hacer primero para desactivar el estrés es desde la mañana elegir tu vibración de tranquilidad de amor de alegría y hay una meditación muy buena que está en el canal de luis perla que se las voy a recomendar y también hay otra meditación que está en mi canal de youtube las dos se llaman algo así como meditación para las mañanas igual aquí en el heraldo podcast a numerología con pavaro pesa van a encontrar una que es para la mañana todas estas te las estoy dando porque lo que tú tienes que hacer para reducir el estrés es en la mañana elegir sentir felicidad amor a través de un ejercicio lo mejor es la meditación también puedes simplemente agradecer lo que está bien y durante el día estar eligiendo pensamientos que desactiven ese estrés por ejemplo cuando estás pensando en el pleito que tienes que solucionar con tu pareja o con tu hijo durante el día después de haber hecho tu meditación simplemente observa cómo te hace sentir ese pensamiento si ese pensamiento se siente difícil contradictorio se siente preocupante se siente ansioso se siente angustia observa simplemente esa emoción dentro de tu cuerpo y en la simple observación se va a desactivar solita después de eso elige tener un pensamiento que se sienta bien varios como que bueno que desactiva esta emoción que padre que hice esta pausa me gusta tener pensamientos positivos nuevos me gusta trabajar con mis emociones me gusta saber que a través de mis pensamientos estoy generando nuevas conexiones neuronales tal 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 ahora es importante en la noche para desactivar el estrés visualizar cómo estuvo tu día simplemente conecta contigo y ve esos lugares y hasta estas preguntas en donde me desconecté de mi fuente en donde tuve reacciones que no me gustaron y que me generaron emociones bajas que no le sirven a mi cuerpo que generan estrés no pues entonces te va a llegar la imagen de cuando te peleaste con tu jefe de cuando te enojaste porque el de atrás te lamentó por el purásito porque ganó no sé quién en las elecciones o porque lo que por el pretextos que buscamos los humanos para bajar nuestra vibración sólo observa esos lugares ya que observaste tus días tu día que donde fuiste reactivo que generaste estrés y no te gustó entonces ten como un cuento en tu imaginación antes de dormir de cómo te gustaría reaccionar diferente entonces ahí le estás enseñando a tu cuerpo mientras sostienes esa imagen ponle tú que te peleaste con tu jefe ahora vas a ver lo contrario vas a ver que tu jefe te dice lo mismo pero que tú inhalas exhalas y dices bueno esta situación puede ayudarme de algo cambias tu percepción en ese momento y sostienes esa imagen y esa emoción de tranquilidad y paz vas a ver cómo así vas a empezar a tener estas reacciones y todo esto es para bajar el cortisol todo esto es para bajar el estrés práctica lo y por supuesto voy a poner unas respiraciones este viernes sale en el heraldo podcast por spotify unas respiraciones para evitar el estrés no dejes de verlo y nos vemos a la próxima chao